Son 106.5 Ahora tenemos la oportunidad de conversar, vamos a ver si ellos están atentos con el Dr. Héctor Sánchez Navarro El Dr. Héctor Sánchez Navarro es el director general del HOMS y queremos compartir con el HOMS la experiencia que ha tenido este hospital, el primer hospital privado que empezó a tratar pacientes con coronavirus ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido el HOMS en el tratamiento de estos pacientes? El Dr. Héctor Sánchez Navarro es un joven médico que es hijo de dos grandes, galeno de dos grandes doctores el Dr. Sánchez Pañol que es el director general del hospital HOMS y de la Dra. Brígida Navarro, una extraordinaria médico además hermana de nuestra amiga y hermana Josefina Navarro así que es un amigo de todos nosotros y un hombre de la familia Bienvenido Héctor, hermano y amigo Héctor Sánchez Navarro Héctor, cuéntanos cuál ha sido la experiencia del HOMS en el manejo de pacientes con coronavirus Primero que todo, buenos días y encantadísimo que ustedes me permitan compartir en estos minutos la experiencia nuestra Sí En esta situación de pandemia Miren, la última semana de enero estábamos nosotros preparándonos para el segundo congreso internacional del hospital y hubo una reunión con el presidente de la empresa para presentarle todo y él decidió oponer esto debido a lo que estaba ya pasando en Asia y estaban pasando a pasar en Italia y nos ordenó que conformáramos un comité y un equipo de trabajo COVID porque él decía esto es inminente esto va a llegar aquí en cualquier momento Entonces nosotros nos organizamos desde febrero en febrero empezamos a educar al personal médico al personal de asistencia médica enfermeros, camilleros, etc. con talleres de cómo prevenir pandemias y de cómo protegerse ante la llegada de una pandemia distanciamiento personal el uso de los EPP, etc. Nosotros ya para la última semana de febrero primera semana de marzo empezamos a tener pacientes en Santiago nosotros aquí en el hospital el primer paciente llegó me parece que el día 17, 16 de marzo a la fecha hemos atendido ya más de 292 personas de los cuales 251 se han ido de acta el hospital se ha organizado aprovechando su forma de herradura en un hospital sur que es el ala sur del hospital que es el hospital COVID y el hospital norte que es el ala norte del hospital en el hospital general porque las condiciones de salud comunes van a seguir doctor, escúseme repita el número de los pacientes que han atendido y usted habló de 251 que se han ido de alta sería importante saber la suerte de los otros y las morbilidades exactamente 291 pacientes atendidos 291 agresados 10 defunciones ok y el resto aún están ingresados ok, ok y de este grupo doctor, ¿cuántos en cuidados intensivos? actualmente hay 9 pacientes en cuidados intensivos ¿no? ok tienen espacio ¿cuál ha sido la situación del personal que ha estado atendiendo a estos pacientes? ¿se ha infectado alguno? ¿se ha infectado alguno? miren quizás el mayor si se puede decir así en esta situación tan lamentable el mayor orgullo nuestro ha sido que la educación que empezamos a finales de enero principios de marzo en el personal ha hecho que el día de hoy ningún médico ningún personal asistencial haya caído eso quiere decir que hemos invertido en protección personal aquí todo el personal va a tener durante dura este tiempo lo necesario para protegerse ¿qué es lo necesario para protegerse doctor? ¿cómo lo pudiéramos detallar? lo más importante es seguir la norma del distanciamiento social eso es lo más importante ¿y para el personal médico? equipos equipos desde mascarillas comunes hasta mascarilla KN95 mascarilla N95 láminas protectoras faciales lentes protectores el EPP que es el traje desechable que es impermeable ¿es desechable el traje siempre o puede ser rehusado? depende de la calidad del material como ustedes saben están llegando todavía materiales que no son todos de la misma calidad nosotros preferimos no resterilizar ¿qué podemos resterilizar nosotros? los lentes las láminas protectoras que son de plástico esto con hipoclorito y alcohol se esterilizan la mascarilla sobre todo la N95 que son tan escas y tan caras lo que hacemos es que cuando se puede se esteriliza hasta tres veces con alcohol y calor a partir de ahí es que desechar ¿no? doctor ¿cómo se reflejó en el hospital el boom de contagios de San Francisco de Macorís? mire muy buena pregunta la situación de San Francisco de Macorís es muy muy preocupante se ha ido controlando con las medidas que se han tomado pero fue el epicentro por razones diversas y nosotros aquí el 62% de los pacientes que se han tenido en el hospital efectivamente son de Santiago por la provincia que les sigue con un 12% es la provincia de San Francisco doctor cuando hablamos de costo en principio no había ninguna cobertura de parte de la seguridad social ni siquiera para la prueba sabemos que ya eso ya hay acuerdos en ese sentido en el caso de los homes hay un acuerdo económico con los seguros con el propio gobierno o sigue dependiendo de la capacidad financiera del paciente no mire en este sentido el gobierno se movió rápido con la disposición de que tenía que cubrirse al 100% todo lo que requiriera el paciente todo absolutamente cero diferencias cobertura total nosotros pudimos con las empresas que están autorizadas por salud pública hacer un acuerdo de manejar las pruebas PCR y en este sentido no hemos tenido problemas más allá de la escasez de estas pruebas ya dentro de poco tiempo vamos a tener habilitado nuestro laboratorio interno para hacer pruebas PCR lo que nos va a agilizar mucho más las cosas y no tener que esperar a veces hasta 6 días para que nos den un resultado de un paciente para saber si es COVID o no esto básicamente nos provocaba un problema de atraso de altas para poder ingresar pacientes nuevos no podíamos porque tenemos pacientes esperando el PCR Héctor la capacidad de ustedes como hospital la parte sur es la que está dedicada al COVID en términos de ocupación cómo está si hay espacio si en algún momento estuvo lleno completo cuál ha sido la realidad en torno a eso muy bien mira el hospital como te mencioné anteriormente se distribuyó en dos hospitales lo que nos da la garantía de poder asegurar al usuario y al personal que no se mezcle entonces a partir de ahí la planta 11 11 sur fue la primera que se habilitó con una capacidad de aproximadamente 25 camas actualmente tenemos una capacidad instalada para pacientes COVID efectiva de 50 camas que es la planta 11 sur la planta sexta sur más 15 camas de cuidados intensivos exclusivamente para pacientes COVID en total tenemos 65 camas solo para pacientes COVID perdón esas camas están integradas al inventario del sistema nacional de salud no no pero si se les reporta a ellos nuestra capacidad y el número de pacientes que va requiriendo atención COVID todos los días se les manda la lista todos los días doctor más que como director o como vinculado al HOM como médico en sentido general me hacen una pregunta sobre la persona común para ir al súper para ir a la tienda para ir al cine cuál es la gran diferencia entre la N95 la mascarilla quirúrgica la que yo puedo hacer en mi casa como una media y cuál es la efectividad de una y otra mire la mascarilla N95 es la mascarilla necesaria para el personal médico entiéndase la persona que está en contacto diario con pacientes posiblemente contagiados a lo interno o pacientes ya confirmados como contagiados el resto de la mascarilla la puede usar cualquiera lo más importante aquí es no interactuar a más de un metro con un paciente que no se sepa y si hay un paciente con tos o un paciente que usted sepa llegó de Estados Unidos tiene que ser una distancia de dos metros doctor y los que se quitan la mascarilla para hablar tienen la mascarilla pero para hablar se la quitan es incorrecto porque cada vez que uno habla despide micro gotas de saliva que son efectos reflejos eso no se puede evitar claro en el área norte cual ha sido el comportamiento porque recientemente nos decía un médico dominicano que reside en Estados Unidos que hay muchos pacientes con problemas cardíacos presión alta y demás que temen ir a los hospitales aun cuando enfrenten problemas de salud por el miedo al contagio con el COVID ya que sabemos que en el home se están separados por su estructura en forma de herradura ¿cómo ha estado la visita de pacientes y médicos en esa área que creo que es el área norte ¿no? Sí mire dando respuesta a su pregunta hemos tomado la decisión hace aproximadamente tres semanas de iniciar un protocolo de apertura de consulta debido al conocimiento de que sabemos que nuestros pacientes en el caso mío que soy cirujano los cardiólogos con sus pacientes cardiovasculares tienen necesidad de darle seguimiento a esos pacientes que fueron atendidos previamente en una cirugía o pacientes que sencillamente tienen un más en la casa descompensados de seguimiento cardiovascular del endocrinólogo etcétera entonces se empezó un proceso de adecuar el hospital y la torre la torre profesional que es donde están las consultas señalizado a que se mantenga la distancia de un metro entre cada usuario y los ascensores no más de pacientes por ascensores hay un personal de limpieza específico por cada ascensor cada vez que el ascensor baja se limpia siempre que sube nuevamente y baja y eso es así constantemente hemos pasado a todo el cuerpo médico profesional los lineamientos de la OMS la OEPS y los nuestros internos en consonancia con el Ministerio de Salud Pública para que se respete entonces el personal de comunicación del hospital es una labor de comunicación muy buena cada vez le estamos dando respuestas a los pacientes de cómo deben venir y cuándo es el mejor doctor el tema de las finalmente sí doctor he visto las filas que hacemos en los supermercados en los bancos las personas con macarilla pero prácticamente unos sobre los otros muy parecida a la situación que se presentó en Guayaquil ¿qué ve con respecto a esto? distanciamiento social es la clave de trabajar en contra de esta patología si eso no se respeta vamos a seguir en estos tres, cuatro, cinco, seis meses más yo sabré bueno pues bueno gracias gracias al doctor Héctor Sánchez Navarro subdirector general del HOMS yo creo que ya él casi puede sustituir al doctor Sánchez Español el doctor es una eminencia médica el doctor Sánchez Español siempre esto no es brillante pero siempre el doctor Sánchez Español Fefelo siempre va a estar ahí ahora Eury esa familia Navarro gracias 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 muchas gracias